Continuando con el desarrollo de practica lo aprendido de la unidad 5 chicos, vamos a desarrollar el numeral 2 que dice de la siguiente manera. Identifica cuáles de las siguientes cantidades son inversamente proporcionales y explica tu respuesta. Tenemos en literal A el número de estudiante y la cantidad de cinta que le corresponde si se reparten 30 metros de cinta. Como pueden ver en el literal A nos habla del número de estudiante y de cinta en metro. Ahora, para que sean inversamente proporcional chicos debe de cumplir lo que dice la propiedad. La cual dice de que el producto del número de estudiante con la cinta tiene que ser constante. ¿Cómo así profesor? O sea de que si nosotros multiplicamos el número de estudiante por la cinta, si ese valor es constante, o sea que el producto de estos dos, para que me entiendan pues chicos, tiene que ser constante. La palabra constante significa que no cambia, se mantiene. Y si eso es así, entonces el literal A es inversamente proporcional. Veamos. ¿Cuánto es 1 por 30? 30. 2 por 15, 30. 3 por 10, 30. Y 4 por 7.5 chicos, 30. Y 5 por 6, 30. Eso significa que el producto del número de estudiante con la cinta es constante. Y por lo tanto, podemos decir nosotros que el literal A sí es inversamente proporcional. Por lo tanto, lo vamos a chequear que sí lo es. Vamos a desarrollar el literal B. En el literal B dice que el número de paletas que le corresponden a Carlos y María, sí se reparten 9 paletas. Repito, el número de paletas que le corresponden a Carlos y María, sí se reparten 9 paletas. O sea que las paletas de Carlos y las paletas de María, los dos, el producto tiene que ser constante para que sea inversamente proporcional. Veamos. 1 por 8 es 8. 2 por 7 es 14. Y como pueden ver, si aquí el producto me dio 8 y aquí me dio 14, ¿qué significa? ¿Es constante el producto? No, ¿verdad? No es constante. Por lo tanto, puedo decir yo que el número de paletas que le corresponde a Carlos y María, si se reparten 9 paletas, no es inversamente proporcional. Y lo voy a chequear con una X que estoy indicando que no es inversamente proporcional. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.